En sus inicios se le llamó el Centro de Investigación en Hemoglobinopatías y fue creado con el fin de estudiar las anemias raras en Costa Rica. El Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines, CIATA, de la UCR, se convertiría luego en un centro de referencia iberoamericano en alianzas con países como Cuba y México para el diagnóstico de enfermedades provocadas por hemoglobinas anormales. Entonces se encontraban familias y pacientes que se les daban los tratamientos para ver si respondían y curar su problema de anemia y se notó que no funcionaban los tratamientos convencionales. Entonces se pensó que había algo más y ese algo más era que eran trastornos del eritrocito, del gróbulo rojo, que en su conformación algo estaba alterado y eso causaba la anemia. Hoy, el Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines, CIATA, de la UCR, continúa como en 1978, con la acción social de realizar estudios para la detección de trastornos sanguíneos a ninguno o muy bajo costo para los pacientes que lo requieran. Sino también estamos haciendo estudios moleculares en cáncer para mejorar el diagnóstico y también para ver efectos de ciertos medicamentos que son sumamente caros para la caja para ver si tiene sentido o no que se le aplique a un paciente. En la parte de hematología, sí hemos desarrollado todo lo que corresponde a hemostasis y trombosis a nivel de estudios de plaquetas. Estamos haciendo agregaciones plaquetarias y todo para ver si hay trastornos de plaquetas y que esto causa hemorragias, sangrados. El CIATA se ubica en el Hospital San Juan de Dios. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos 2223 1385 o 2222 1581. El CIATA es una iniciativa de la Acción Social de la UCR para contribuir con la salud pública en la detección temprana de enfermedades.